Rechazar un soborno genera más estrés que aceptarlo. Así se desprende del estudio sobre aspectos fisiológicos y conductuales de la corrupción desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume I. Más de un centenar de personas participaron en un estudio de economía experimental representando los roles de empresas que optaban a una hipotética subasta y de los funcionarios encargados de la adjudicación. La experiencia permitió analizar el comportamiento y las reacciones emocionales de las personas frente a una situación que puede conllevar decisiones corruptas. Durante el experimento recogemos la parte emocional de las personas también y lo hacemos a través del polígrafo. Medimos la sudoración de la gente, que se llama dermoconductancia, y vemos que la gente que no acepta sobornos o que no soborna, no envía sobornos, sufre mayor estrés. El estudio también ha revelado una tendencia mayoritaria a actuar de forma ética buscando el beneficio general. Incluso cuando no existe amenaza de castigo, gran parte de los participantes rechazan los beneficios económicos que suponen las conductas corruptas. Hay una gran proporción de gente que se desvía del interés económico, que es el de sobornar o aceptar sobornos, mostrando un interés más prosocial para que todos los participantes tengan mal beneficios, luego además incluimos una opción de castigo que hace que se reduzca mucho la propensión a sobornar o aceptar sobornos y es más la amenaza que realmente el castigo en sí. Cuando en el experimento se introduce la posibilidad de un castigo para los corruptos, el rechazo al soborno es mayoritario. A pesar de que el castigo se activara en muy raras ocasiones, la simple amenaza del mismo era suficiente para frenar a los corruptos. Para los investigadores, la eficacia de la amenaza de un castigo abre la puerta a la esperanza de que, con las condenas adecuadas, se avance hacia una sociedad menos corrupta. ¡Suscríbete al canal!